Baila y se mueve Aquí en la noche está todo bien Las chicas coquetas siempre me han dicho que no No puedo, que no es pego Para decirme que estoy muy desviento No puedo, no puedo No puedo, que no es un infierno Habla y me hiere Y me dice lo que tengo que hacer Sus ansias, heredas No tengo franco Los besos y los besos En el limbo, no sucio, pa' que bueno Pero no puedo No puedo, que no es un infierno 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 Baila y se mueve Aquí en la noche está todo bien Las chicas coquetas siempre me han dicho que no Puedo y respeto para decirme que estoy en desierto Puedo y respeto, estoy borracho, estoy subiendo Puedo y respeto, estoy subiendo Puedo y respeto, estoy subiendo Puedo y respeto, estoy subiendo